¿Por qué se viste de negro, ay de negro, si no se le ha muerto a nadie? ¿Por qué está siempre encerrada? Ay, ¿por qué? Como la que está en la cárcel ¿Por qué no tiene familia, ni perrito que la ladre, ni risa que la divierta, ni flores que la acompañen? Del porqué, de este porqué, la gente quiere enterarse, cuatro suspiros responden Otra como la que más te quiera ¿Por qué no fueron tus labios, ay tus labios, que fueron las malas lenguas? Los que una noche vinieron, ay, ¿por qué? A leerme la sentencia El nombre que te ofrecía, ya no es tuyo, compañera De azar y velo blanco, se viste la que él lo lleva Como fue tu voluntad, mi boca no te dio queja Cumple con lo que ha firmado, que yo no valgo la pena Que yo no valgo la pena Yo soy la otra, la otra Y ya no lo tengo derecho Porque no llevo un anillo, con una fecha por dentro No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar Y mi alimento escondía, con tu beso y tu paz Con tal que vivas tranquila Que importa que yo me muera Te quiero siendo la otra Como la que más te quiera